En el último mes de octubre a las empresas se les devuelva el IVA que sobrepase las liquidaciones no una vez al año, sino mensualmente o trimestralmente, dependiendo de los casos, sería la mejor manera de inyectarla directamente y es así, sería una garantía. Sin necesidad de control por parte del Banco de España de crédito directo a los trabajadores autónomos, a los comercios, a las pequeñas y medianas empresas.